Hola, bienvenidos, les mando un saludo a donde quiera que se encuentren y pues vamos a empezar a buscar cositas buenas que tienen aquí en Las Vegas, Nevada, miren está esta, esta mesa está buena y estos cojines también se miran muy bien está bien buena, así que me la voy a llevar también me voy a llevar estos, nomás necesitan una lavada, lo que son los forros uy, ¿saben qué? miren está quebrada de aquí bueno, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? no le afecta nada, no se mira por acá arriba es abajo donde está quebrada a ver, ¿es lo único? se me hace que es lo único sí, es lo único, no le veo nada más solo aquí, así que de todos modos me la voy a llevar así me la voy a llevar, boca abajo bueno, miren, en esta casa la última vez que anduve por acá encontré muchas muchas pesas no, no fue la última vez, hace más de una vez que he andado por aquí miren esta, esta mesita vamos a ver esta me la voy a llevar le voy a dar una revisada a esta cajonera vamos a ver están un poquito chuecos los cajones pero yo creo que se pueden arreglar miren, ahí quedó y así, arreglar todos los que estén mal nomás es de sacarlos y volverlos a meter bien están mal metidos en el riel en los rieles que llevan a los lados así que esa también me la voy a llevar ahora van a abrir vamos a ver pedir permiso morning oh yeah can I take it? absolutely ok, thank you yeah, we're moving oh, ok oh, great I'm glad someone's taking this stuff yeah, I'm taking this I already took that at a table oh, I loved that table yeah, it's nice I loved it for so long yeah, it looks really nice thank you oh, I'm so happy good so, are you ok if I go through this stuff? ok, yeah, everything thank you yeah, and I have some in here esto es genial, esto es fantastico, funciona, solo no puedo tomarla conmigo, es un beijo de la búsqueda voy a tomar, gracias y aquí hay una de estas, no sé voy a pasar, ok así que no tienes que... sí, y tengo todo mi... esto, esto es aquí todo esto es todo bueno, solo no necesito ok, sí, tal vez voy a tomar esta, gracias pero esta, definitivamente, me gusta esta ok, genial esta, genial, imagínate gracias esta es esta 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 este ya no Miren estas macetas Ya están rotas También la de abajo está rota Así que yo pienso Que con estas Estas tres Cuatro Creo que sería todo No veo nada más Que me pueda llevar para Usar o vender Así que Vámonos La cajonera La sombrilla Y estas macetas Y me traje Otra de estas barras La que traía no servía Pero esta sí sirve O también Esa mesita es de aquí Miren Esta es una mesa Atrás de ella Están las sillas Creo No estoy 100% seguro Si es la mesa O no Pero déjenme ver Si miren Aquí está la base Oh que bonita está Y esta Ah pero nomás son dos sillas Bueno No le hace Vean nada más Que tipo de mesa Tenemos por acá Esta va a estar Pesadísima Si está súper pesada Pero vean ¿Saben qué? Creo que esta es la casa Donde me encontré Una vez Una mesa Para jugar ajedrez Que todavía la tengo Esa la estoy guardando Y como que hacen No sé si ellos la hicieron También esta No estoy seguro No, no No puede ser Porque la base No es No es hecha en casa Yo decía Por esto Wow Está hermosa Vamos a ver De aquí de atrás Vean Como que agarraron Unas Unas ventanas Vean nada más ¿Saben qué? Esta es una puerta Miren Creo Creo que esta era Una puerta Y la hicieron mesa No estoy seguro Está muy bonita Está hermosa Híjole No más que está Súper Súper Pero Súper pesada A ver Uno Wow Esta no la puedo Ni levantar Uy No la puedo Ni mover Miren Wow Qué lástima Creo que la voy a Tener que dejar Híjole Me encanta Esa mesa No Pero no la puedo Dejar Esta es una Obra De arte Déjenme A ver Cómo le hago Para subirla A ver La base Está buena Sí La base Está muy buena Ok Yo creo que Ahí se hace Vamos a ver Si Cómo le hago Nomás la acuesto Un poco Más cerca Hey ¿Está bien Si tomo Esta mesa Sí Gracias Bueno Salieron Dos muchachos Pero Como que Van a la escuela A ver Si regresa Uno de ellos Creo Que Está bien Buenas Miren Aquí se le limpia Y se le pone Silicón Y se va a ver Más bonita Porque ya Ya está muy sucio De ahí Pero va a quedar Bien Van a ver Podría buscar ayuda Por ejemplo Ahí anda una persona En su garage Pero Imagínense Si se llega A lastimar Me va a salir Más caro El caldo Que las albóndigas Así que Por eso Mejor Aquí yo Solo Poco a poco Si ellos Se ofrecen Tal vez O aceptaría La La ayuda Pero si no La verdad Yo no les Pediría ayuda Por esa razón De que Si se lastiman Es mi responsabilidad Así que Yo con cuidado Mejor lo hago Aquí Ok Ya subió Un poquito A ver Si puedo Deslizarla Así De ladito Vamos a ver No No se puede Todavía Ahí va Ahí va No se puede Ok Ya logre Subir Esta Ahora Vamos por Por la base Si me costó Mucho Se salió El vidrio Pero va a estar Bien Ahí va Paradito Va bien Así que Vamos a cubrir Esta un poco Así que Se vaya Miren El vidrio Ahí Sirve que Al bajarla Va a estar Más Levianita Las sillas Vuelen a piel Vuelen a piel Vuelen a piel Vuelen a piel El olor a piel Es espectacular Es buena piel Ok Ya nada más La base Esta no está tan pesada Creo Más o menos Ok Parece que Ahí quedó Esperemos No le pase Nada Ese lo puede Ayudar Que no se resbale Para atrás Bueno Ojalá llegue Con bien El vidrio Ahí está Está bien Creo que Estamos bien Si me costó Un poco Pero bueno La verdad Vale la pena Está Hermosísima Para mi gusto Lo rústico Se me hace Muy Muy bonito Vamos a darle A seguirle Y aquí Adelantito De donde Encontramos Esa hermosa Mesa Miren Está esta secadora Que más hay A ver Vamos a ver Esta es una lámpara Pero Ya está muy Dañada Hacen falta Varias cosas En cambio Esta Esta está Bueno A ver Su cable Si ahí está Ok Esta si me la llevo Vamos a ver Que es esto No tengo idea Pero parece algo Para hacer ejercicio De los que se ponen En las puertas Aunque no estoy seguro Pero creo que sí También me lo llevo Este Y vamos a ver Esta Lavadora Miren Esta está Completa Muy bien Y esta ahorita Mismo Voy a mandar Foto Para que Me digan Cuanto me dan Por ella Y llevarla De una vez No, no es cierto Tengo que llegar Y editar El video Esta Se va a tener que esperar Luego la vendo Todavía tiene agua Miren Así que hay que Sacarle toda Para que no esté Tan pesada Creo que ahí está bien Un poquito por acá Creo que ahí está Sí Ahí cierra Y bueno Ya mandé mensaje Y me dijeron Sabes que Esta sí Te la compramos Así que Le digo que hoy No se la voy a poder llevar Porque Tengo que editar El video Rapidito Así que Ahí van Ahí van las chacharitas En el bote No se ve nada Ok Por acá Tenemos Una lamparita Hermosa Es madera Un poquito sucia Pero Completa Ahí está Sí Está buena Esta sí Me la llevo Yo pienso Que esta Queda bien Ahí ¿Verdad? Listo Bueno Y si alguien Está interesado En esa hermosa Mesa Que viva Aquí en Las Vegas O si quiere Venir por ella Que viva Un poco Cercas De Las Vegas Bueno Está a la venta Miren Está este Pero le hace falta Uno Así que Como ven Está bonito Sí Me lo voy a llevar Ay Acá hay un carrito Y a este Se le quebró Su llanta Así ya no sirve Vamos a llevarnos Estos Para las plantas Así le voy a dar Una pequeña revisada Ahí está No Puro cartón Se cayó este Pero está bien Se acomodó Nada más Ok ¿Quién se acuerda De esta casa? Es la de la muchacha Que me iba a regalar Cosas Vamos a ver Tira una maleta Ah Está quebrada Ya mire Ok Está quebrada Esa Está una Pequeñita Uy Esta Miren Para los masajes Esa está buena Que le rompió Esta correa Pero no le hace Es la agarradera Miren Esta Así Esta ya no se me va a vender Pero la chiquita Parece que está bien Vamos a ver Las llantas Sí Esta está buena Entonces nos llevamos Esta Y la Maleta Sería todo Vamos Tiene unos detallitos Aquí Pero Está buena Vamos a abrirla Vamos a abrirla Nomás así Rapidito Para mostrarles Más o menos Le hace falta Uno de estos Sí Como les digo Tiene sus detallitos Pero vean Ahí están sus patas Está bien de adentro Sí Sus patas están buenas Por lo menos Ya estos son detallitos Que no afectan La función De la cama Así que Vámonos Ahí así Y la maleta También por ahí Se va a ir Si revisamos Las llantas Sí Están buenas Muy bien Muy bien Ahí mero Vámonos Ok Acá sacaron Este Brinca Brinca Miren Para un bebé Y creo que ya Tiene dueño Vamos a ver Bueno Aquí le hace falta Algo Y tiene unos picos Miren A ver Qué pasa Se le puede poner Algo ahí ¿Verdad? O cortárselos Ahí Quitárselos Aquí no sé Qué llevaba También llevaba Algo Pero Mientras esté Está bueno Este Bueno Me lo voy a llevar A ver si funciona Bien El bote ya no tiene Nada para revisarse Ahí estaban Las piecitas Que le hacen falta Queremos rock Miren Aquí hay tres De estas Guitarras Que son para Jugarlos con videojuegos Falta el control Pero ese Lo tienen los niños Casi todos los niños Tienen sus controles Ya Controles remoto A esta le hace falta La tapadera Para las baterías Están buenas Son tres Estas se pueden Todavía vender Yo sé que sí Yo he vendido De estas Muchas Así que Me voy a llevar Estas Y el sofacito Pues está incompleto Y también Ya no sirve Solo las Guitarras Bueno ya estuvo La búsqueda Por el día de hoy La verdad que Siempre nos va bien Gracias a Dios Pero hoy nos fue Súper Súper bien Con ese comedor Está hermosa Esa mesa Así que yo Les mando saludos Nos vemos pronto Su amigo Nelson Desde aquí Desde Las Vegas Cuídense Y adiós La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda De La búsqueda